Buen día a todos los presentes, periodistas, buen día a todos los que están del otro lado, Canal 6, redes sociales, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer el reporte epidemiológico, vamos a hacer algunas consideraciones a partir de los reportes de los últimos días. Hubo una suba de casos, que seguramente lo va a explicar Lucas y Mirna. Voy a hacer algunas consideraciones, agradecimientos, y algunas cosas que son importantes que la gente sepa, como solemos decir, están los cuadros por un lado y está lo que nosotros decimos por el otro, que esa explicación de los cuadros valen, porque siempre que vemos los reportes epidemiológicos cuando salen de la noche, vemos que hay un montón de preguntas, algunas son quejas, otras preguntas, y otra falta de interpretación, y es para eso que nosotros estamos acá, para explicar esos cuadros, sobre todo los médicos que son los que en parte se llevan el gran trabajo de trazabilidad y todas estas palabras nuevas que se pusieron de moda y que la gente repite, algunos con sentido, y otros algunos me parece que siempre hace falta explicarla, sobre todo lo que es contagio comunitario y demás. Pero me parece que hay que hacer una salvación con respecto a qué función cumplen esos reportes epidemiológicos y esos cuadros a la noche. El reporte epidemiológico a la noche no es más que una información que nosotros sentimos la obligación y la responsabilidad de hacerla pública, y esa información como nosotros la tenemos, necesitamos dársela para que la gente lo sepa, que no todos los municipios las hacen, y no todos los municipios lo hacen de esta manera. Nosotros sentimos la obligación de mostrar el trabajo que se hace, pero el reporte epidemiológico no es una herramienta de prevención, la única herramienta de prevención que tenemos es la que venimos diciendo hace 112 días hoy, 112 días, que es lavarse las manos, mantener el metro y medio de distancia, usar el tapabocas, lavarse las manos periódicamente, y por supuesto todas las recomendaciones que decimos permanentemente de no juntarse, de no hacer aglomeramientos, y un montón de cosas que lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, y lo vamos a seguir diciendo porque a partir de los casos nuevos vemos que hay mates, vemos que hay cosas, yo con esto que se entienda bien, entendemos las necesidades, entendemos las ansiedades, las angustias, pero traten de evitarlo, traten de evitar el nexo con gente porque trae contagios, trae contagios casuales, trae contagios no intencionales, pero son contagios al fin. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la planta Soychú, al gremio de la carne y a todo el personal, hubo caso positivo en Soychú, se ha trabajado de manera rápida, con la buena colaboración y predisposición de todas las partes, no hay nada que le preocupe más a este comité de crisis, a los médicos, detrás de nosotros, que nosotros somos los que hablamos acá, hay un montón de gente trabajando, trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, ambulancieros y todo el personal de Soychú con toda la fábrica, que lo único que nos preocupa es que la gente no se contagie y que no tengamos que lamentar nada. Así que agradecerle a Soychú la buena predisposición, la planta por el momento permanece cerrada, solamente la parte de producción, solamente dos partes de la fábrica están funcionando, que seguramente ahora lo van a ampliar los médicos que fueron los que, junto con la empresa, pudieron hacer la trazabilidad y pudieron aislar a la gente que era necesario aislar. Eso en primer lugar, también hay gente de otras empresas aisladas, solamente la gente necesaria, de Satuzager, de Metrive, y también agradecerle a los respectivos gremios molineros y demás que se han comunicado con nosotros y se han puesto a disposición. Es imposible hacer esto desde el Comité de Crisis sin la colaboración de todas las partes, con responsabilidad institucional y con responsabilidades individuales. Bueno, algunas consideraciones que me gustaría hacer, que ayer veía en las redes sociales y me parece que son necesarios explicarlas para darle tranquilidad a los que están del otro lado, a los que se están cuidando, a los que se cuidan un poco menos, y a los que tienen la ansiedad de saber y tener información, le damos la información que podemos en el momento, pero sí para despejar algunas dudas con respecto a la circulación comunitaria. Ayer leía en Internet a la noche, en el Facebook y demás, cuando salió el reporte epidemiológico, que preguntaban ¿cómo hay tantos contagios si no hay circulación comunitaria? Lucas creo que lo ha explicado unas cuantas veces, pero me parece que vale porque no todo el mundo debe poder ver esta hora las conferencias de prensa, y es necesario explicarlo por ahí de nuevo, y no nos molesta hacerlo porque estamos para esto. Y si lo tenemos que volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. Bueno, que no haya circulación comunitaria no significa que no haya nuevos casos positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si en algún momento el equipo sanitario, el equipo de seguridad y el comité de crisis municipal no puede dar con el nexo epidemiológico de un caso positivo, ahí estamos en condiciones de decir que hay casos de circulación comunitaria. ¿Qué quiero decir? Si Mirna, Camilo y Lucas, Mirna, esto es un ejemplo, Mirna lo contagia a Camilo, Camilo lo contagia a Lucas, ahí podemos ver cuál es la línea de contagio que existe, y los médicos están en condiciones, por más largo, pueden ser 3 o pueden ser 20 personas, que ha pasado, podemos ver que hay 20 personas y por dónde va la curva de contagios, y podemos trazar lo que se llama el nexo epidemiológico. Si en esa curva aparece Marcelo que nunca estuvo con nosotros contagiado y no podemos dar de dónde Marcelo se contagió coronavirus, ahí existe en principio, si no lo podemos hacer porque lleva un trabajo de investigación, ahí existe el caso de contagio comunitario. ¿Por qué? Porque se contagió con alguien de nuestra comunidad que es un asintomático que no denunció y no sabemos quién es. Por el momento eso no existe. Pero no es un logro no tener contagio comunitario, si en algún momento hay contagio comunitario que puede pasar, porque hubo brote, hubo rebrote, hoy tenemos 3 brotes dando vueltas, y que tenemos a 2 controlados y uno que estamos tratando de controlar, que es el de Soichu, digo estamos tratando de controlar porque lo estamos investigando, hay que hacer un trabajo muy serio de eso, si en algún momento tenemos contagio comunitario, también lo vamos a decir, porque no es ni un valor ni un defecto, sino una consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, y lo vamos a decir para que la gente se cuide un poco más, porque no sabemos dónde está el virus, es una información que la vamos a hacer pública, ojalá que no pase, y si pasa, pasa, pero acá también me parece que es importante otra aclaración, ¿cómo no van a subir los casos si hoy tenemos 3 nexos? Y le voy a dar 2 ejemplos, sin nombrar porque los pacientes no se nombran y en eso vamos a ser muy prudentes, porque nadie tiene que saber quiénes son los pacientes. Sí le vamos a dar la información suficiente para que todo el mundo se cuide. ¿Cómo no van a subir los casos si están subiendo en todos lados, si estamos, se supone que en el pico, nadie sabe eso, pero si estamos en un nivel, como provincia, de contagio muy alto, y nuestro pueblo no es una isla. A nuestro pueblo los trabajadores esenciales entran porque si no estaríamos en un nivel de desabastecimiento de alimentos, de artículos de limpieza muy grande. Por otro lado, nuestro principal valor, que son las industrias y el campo de nuestro pueblo, las industrias alimenticias, nuestro principal valor de toda la vida que hace que la vida social de este pueblo sea tan ociosa y tan buena, en términos de pandemia probablemente sea nuestro principal defecto, porque entra mucha gente por día a las empresas, y eso está bien, porque abastecemos a gran parte del país, a la provincia, y exportamos. Eso hace que haya una circulación necesaria. En nuestras empresas también entran camioneros, entran trabajadores, pero por ejemplo, entró un médico a Salto, que es de Salto, un médico de nuestra comunidad, y contrajo el virus, se contagió. Él contagió a su familia, que lo debe lamentar, pero estas cosas pasan, contagió a un paciente y contagió a la familia del paciente. Eso solo ya hace 10 casos, y los van a ver en los reportes. Lo explico para que vean la diferencia entre un contagio comunitario y un contagio normal, entre un pequeño brote, entre un médico trabajando, como trabajan todos los médicos, en permanente contacto con los pacientes, y se contagió. Que muchas veces, usando barbijo y teniendo todas las precauciones, uno se puede contagiar, probablemente se disminuyan las probabilidades. Y eso hace que tengamos 10, 11 casos. O por ejemplo, eso en buena ley, en mala ley, entra una persona de Carmen de Areco, toma mate con sus hijas, y también se contagian sus hijas. Da positivo en Carmen de Areco, los doctores tuvieron que salir a aislar un montón de gente, y tenemos un nuevo contagio ahí. Y ahí vemos que los casos suben, pero eso no es contagio comunitario, porque los médicos todavía, y todo el equipo, lo puede controlar. Si en algún momento no lo puede controlar más, lo vamos a decir porque habría un caso de contagio comunitario. Que vuelvo a decir, no es ni un valor ni un defecto, es una consecuencia de la pandemia que se llama de esta forma. Científicamente no vamos a poder trazar un nexo epidemiológico y la situación va a ser un poco más complicada. Y va a haber que cuidarse un poco más. Que vemos que hay mucha gente que se cuida, que creo que es la mayoría, y cuando hacen las entrevistas ellos, vemos también mucha gente que no se cuida. Hay mates, comida los domingos, que vuelvo a insistir, los entendemos, las necesidades, son muchos días lo que se llevan, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, como vecinos, como funcionarios, pero hay otra parte que no podemos hacer, que es la que tiene que hacer cada uno con sus responsabilidades individuales. Y estamos en un momento donde todos estamos muy cansados, pero necesitamos de la colaboración de todos, porque si no va a ser muy difícil. Para ir redondeando y que puedan hacer el reporte con números, que es lo más importante, tranquilos. Ante cada brote que tenemos, tuvimos un brote, cuando estaban bajando los casos, hoy tenemos tres nexos más, con un brote en puerta, con un brote en puerta más, les pedimos, nosotros vamos a hacer las cosas de lo mejor posible, el Intendente, toda la gente que está trabajando, porque está el Secretario de Seguridad acá, que lleva un trabajo muy grande, con control urbano, con monitoreo, con la policía, con patrulla rural, médicos, médicas, enfermeros, ambulancieros, un montón de gente. Nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo hace más de 110 días. Les pedimos que del otro lado, ante cada brote, traten de tomarlo con la mayor responsabilidad y prudencia posible, porque si en Nueva Zelanda, ayer, que había sido un capítulo terminado, habían dado vuelta la hoja de los contagios y Nueva Zelanda estaba casi libre de coronavirus y ayer tuvo un rebrote con la calidad sanitaria, con el sistema social previsional que tiene Nueva Zelanda, acá también puede pasar. Y habían terminado el contagio. O si el viernes en Suipacha se muere un médico, ayer muere una chica en Chivilcoy, digo, apoyemos, y no lo digo por mí, apoyemos a los médicos que están trabajando y no para defenderlo, porque ellos se saben defender solos, pero apoyémoslo, porque son los que están llevando adelante un trabajo y están en contacto permanente con pacientes de COVID. Tienen que tener la fuerza suficiente, porque deben estar cansados después de tantos días, la fuerza suficiente para seguir enfrentando esto, que nadie sabe porque la incertidumbre es muy grande y puede llegar a seguir hasta fin de año. No lo sabemos a eso. Todos tenemos ansiedades, como decía recién, angustias, incertidumbres, tratemos de ser prudentes, nosotros vamos a seguir haciendo cargo de la parte que nos toca a nosotros, le pedimos que nada más que del otro lado tengan la fuerza suficiente y que tengan la tranquilidad y la confianza de que acá se están haciendo las cosas lo mejor posible, seguramente somos perfectibles y tenemos errores, pero se está haciendo con mucha fuerza. Tengan la fuerza que estamos teniendo nosotros del otro lado y acompañen, no a nosotros, acompañen a los que están infectados, acompañen a las familias que no la están pasando mal. Anoche tuve la oportunidad de hablar con dos personas que dieron positivo y la única tranquilidad que me deja es que están bien físicamente y el cuadro clínico no se les complicó. Y eso es lo que hay que festejar. No hay que saber ni más ni menos que trabajar, cuidarse y entender el momento particular que está viviendo Salto, que no es diferente al momento particular que está viviendo todo el mundo. Por mi parte nada más, les dejo un buen fin de semana y un saludo para todos. Lucas, gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al noveno registro epidemiológico y paso a comentarles que tenemos 67 casos positivos, los casos descartados suman 125, recuperados 35 a la fecha, tenemos personas aisladas en forma preventiva 152, los casos sospechosos suman un total de 38, estos son hisopados en estudios que incluyen a pacientes sospechosos y los contactos estrechos que están siendo sintomáticos. Internados en este momento tenemos uno, y paso a comentarles que el criterio de internación de este paciente en realidad es un aislamiento por ser un caso sospechoso y no por gravedad, es un paciente joven. En terapia intensiva no tenemos pacientes y fallecidos a la fecha cero. El total de hisopados realizado en la ciudad de Salto es de 217 hisopados. Y paso a recalcar, el lunes en la conferencia que dimos, estuvo con la doctora Rebotaro, hablamos, se acuerdan, de dos nuevos casos que teníamos un nexo en estudios, se unificaron esos casos, y hoy nos encontramos con un brote en la fábrica de Soichú, así que estamos trabajando sobre el nexo. Por lo tanto, sigo recalcando que no hay circulación comunitaria. Estamos manejando una circulación en conglomerados. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hacer algunas consideraciones con respecto al trabajo que se hizo ayer. Ayer fuimos a la planta, nos reunimos con el personal de la planta. Por supuesto, la planta, digamos, el primer positivo de la planta es un señor que trabaja, es un operario del área de producción. Entonces, lo primero que se hizo fue, obviamente, cortar la producción, para poder hacer todo el reconto de sus contactos estrechos, empezar a buscar pacientes sintomáticos. Y solo se autorizó dos partes de la planta que no tienen que ver con producción y que trabajan en forma separada de la planta, porque había que terminar de entregar una mercadería que ya estaba procesada. Y lo que sí no hubo fue faena. La verdad que la planta y la gente de la planta, y, digamos, sus directivos, la gente de recursos humanos, de SENASA y el sindicato, trabajan en forma conjunta y con nosotros, brindándonos siempre lugar, brindándonos siempre la información que nosotros necesitamos. Nosotros hacemos lo mismo con ellos. También con el departamento médico de la planta, donde la doctora Brindo es la médica laboral de la planta. Así que se ha trabajado intensamente. Ayer tuvimos dos positivos más de la planta. Eso nos hace, digamos, ver que tenemos este brote y que el primer brote que tuvimos fue un brote familiar. Pensamos que podía ser un brote en una planta porque era un operario de Bagley. Bueno, no fue así porque en Bagley no se contagió nadie y fue un brote familiar. Ahora tenemos un nuevo brote, un nuevo caso en una empresa que ya con dos más de la empresa nos hace pensar que tenemos un brote en la planta. Eso ya es una situación un poco distinta y de diferente manejo a lo que fue en aquel momento la situación de Bagley. Algunas cosas que necesitamos contarles. En realidad, volvemos a ver, y qué es lo que suele complicar esto, y es que la gente sigue sin reportar sus síntomas. Estamos en temporada de frío. De repente hacen trabajos como, por ejemplo, a Charlenia, por decir algunas de las cosas que nos han dicho, salir desabrigados, volver después todos transpirados a su casa y pensar que el resfrío de la noche, el dolorcito de garganta o la congestión fue por eso y no pensar en esta situación en la que estamos hoy. Les vuelvo a pedir a todos, a la población, que reporte sus síntomas. Uno dice, ¿qué voy a llamar al hospital? Al menos repórtenlo en su lugar de trabajo. No vayan a trabajar enfermos. Vemos que la gente va a trabajar con síntomas. Minimizan, van, por supuesto, en las plantas le toman la temperatura. No todos los pacientes que tienen coronavirus tienen fiebre. De hecho, hoy, antes era fiebre más. Y la definición hoy cambió. El criterio de caso sospechoso es dos o más síntomas de todos. Puede ser fiebre con o puede ser dolor de garganta con falta de olfato. Puede ser aparición de falta de olfato en forma brusca con ninguna otra cosa o con una mínima congestión. Y ello ya es un criterio. Entonces, por favor, les pedimos, no se guarden los síntomas. No vayan a trabajar enfermos. Porque eso es una cosa que complica y complica mucho esta situación cuando son plantas. Cuando son plantas donde la gente está trabajando junta. Más allá de que el protocolo exige los cuidados y que se llevan a cabo. Yo no puedo certificar en el 100% porque no estoy mirándolos a cada uno. Pero se insiste, se trabaja. Por supuesto que después está la otra parte. Y es que todos con los compañeros de trabajo de muchos somos amigos. Entonces, después está el afuera. El afuera que termina complicando una empresa, ¿no? Porque nos juntamos afuera. En la empresa hacemos todo bien y afuera nos juntamos. Con toda la razón emocional del mundo, digamos. Todo el mundo tiene necesidades. Todo el mundo considera que mi mamá y mi papá, aunque vivan en otra casa, son mis convivientes. Y eso no es así. Se los venimos reiterando del principio. Uno debe compartir solo con los convivientes. Entonces, ahí es donde se sigue complicando la cuestión. Ahí seguimos trazando. Todo esto es un caminito. Uno lleva dos o tres o cuatro. Ese lleva dos o tres o cuatro. Y así se nos abre el abanico de personas con síntomas a las cuales hisopamos, a las cuales les damos un diagnóstico. Y que genera un gran abanico de aislados, preventivos, intentando evitar que esa gente siga contagiando. Esto es lo que les venimos explicando de siempre. Esto es lo que pasa. La mayor parte de la gente, imagínense que ya tenemos casi 40 recuperados, ha pasado esto como un refriito, una gripecita, alguna fiebrecita. Y no más que esto. Todo ITA. La mayor parte es una ITA. Pero tuvimos cinco internados, tuvimos cinco personas graves. Y hoy yo les quiero pedir a todos, porque somos todos los que los tenemos que proteger, le pido protección para los adultos mayores, a los que tienen adultos mayores en sus casas, muchos tienen abuelos, muchos tienen padres grandes, en sus casas viviendo. Entonces les pido, por favor, que si ustedes se juntan con los amigos, con el vecino, piensen, piensen en sus padres, piensen en sus abuelos. Es muy importante eso. Piensen en la gente que está en los geriátricos. Tenemos todo el tiempo pedidos de que, por favor, de que los quieren visitar, que hace mucho tiempo que no lo ven. Los estamos protegiendo, no parece, pero el protocolo exige que no los visitemos. Estamos trabajando, la comisión está trabajando con los geriátricos para que sigan el protocolo, para que controlen a su personal cuando ingresan a trabajar. Eso. Sigamos cuidándonos todos juntos. No hay otra forma de hacer esto. Y si alguno tiene otra forma, está bien, uno puede pensar que hay otra forma, pero nosotros estamos siguiendo el protocolo que nos marca nuestro Ministerio de Salud. Todo esto que nosotros hacemos no lo hacemos solos. Detrás nuestro, además de todo el sector de salud del partido de Salto, inclusive la clínica, todas las salas de atención primaria de la salud, todas las salas de atención primaria de las localidades, están involucradas todo el tiempo en esto, con responsabilidad. Pero más que nada necesitamos que todos nos cuidemos. El Ministerio, a través de sus referentes, de región sanitaria, están todo el tiempo en contacto con nosotros, están todo el tiempo en contacto con el Intendente. Así que esto no es una cosa de Lucas, Eduardo, Darío y yo. Somos las caras visibles, somos los que les contamos cómo va esto y qué es lo que estamos haciendo. Así que bueno, nada, un saludo muy grande, sigan portándose bien. Hay mucha gente que se porta muy bien, hace muy bien las cosas. La que no lo está haciendo tanto, siempre está a tiempo de ajustarse y correrse un poquito para este lado. Y nos compadecemos de aquel que los hace mal y tratamos de ayudarlo. Siempre tratamos de ayudarlo, siempre tratamos de ver el vaso medio lleno para que justamente nuestra comunidad siga enfrentando esta pandemia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, yo lo que quiero hacer es un comentario. Que el día lunes y martes con el Intendente Municipal hemos mantenido reuniones con la Policía Comunal, con la Policía Rural, con la Dirección de Tránsito y con otras dependencias municipales que tienen injerencia en esta actualidad. Lo que nosotros hemos podido observar es que las fuerzas de seguridad, ya sean policiales municipales, están al pie como el primer día. Están trabajando muy bien, como lo están haciendo desde que se inició esto. Lo que sí es que era algo obvio que cuando nosotros les dimos la oportunidad de que explayaran si tenían alguna inquietud o algún inconveniente, recae siempre solo lo mismo. La gente no colabora, la gente se torna reticente a los controles, los maltrata, los insulta, los agrede y también hace lo propio a través de las redes sociales. No se olviden de que ellos también tienen acceso a las redes sociales y ahí también leen lo que la gente habla de ellos, como también hablan mal de nosotros y lo deben hacer también a través de los médicos y todos los demás. No es la manera, acá hay un problema de comportamiento, básicamente. Hay un empleado de una empresa que trajo a su hermano de Lamba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque su hermano no tenía trabajo y lo trajo a salto. Y lo presenta en el operativo y ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo vamos a echar a las 2 de la mañana, pleno invierno. La gente no toma conciencia de que no se pueden mover como lo están haciendo. Entonces nos generó un problema, tuvimos comunicarnos con la empresa, la empresa lo suspendió, lo aislaron, los médicos lo aislaron. No hay necesidad de hacer todo esto. No se puede mover la gente. Si nosotros en un primer momento cortamos la circulación prohibiendo a las traffic que hagan un movimiento de personas, esto se sobreentiende de que no puede existir. ¿No es cierto? El día lunes a las 2 de la mañana también nos entraron dos personas del conurbano, uno porque venía a visitar al hijo y otro porque venía a hacer un trámite bancario. La verdad que hay muchas cosas que no se comprenden. Lo que acá tenemos que dejar en claro es lo siguiente para que se entienda. Nosotros no avalamos nada, ningún tipo de compromiso, lo que sea cumpleaños, lo que sea fiesta, lo que sea reuniones, lo que sean permisos, nada. Esto se maneja todo a través de las páginas oficiales y solamente lo va a ingresar aquel que tenga el permiso correspondiente. Lo que les quiero pedir a la comunidad es que colaboren. No están respetando en algunos casos el ingreso de camiones con mercadería teniendo en cuenta el horario de cierre. Si a las 7 de la tarde el comercio tiene que cerrar, tiene que hacer lo propio para que la mercadería le llegue a las 5. Entonces nos encontramos con que tenemos un camión con mercadería para proveer a un supermercado, una carnicería, lo que sea a las 7 de la tarde en la entrada. Si a las 7 de la tarde tiene que cerrar, es obvio que no se puede proveer. A ver, ¿qué genera? Que nosotros hagamos volver al transporte, porque no lo podemos dejar ingresar. Olvidémonos de la desinfección. Tengamos en cuenta que un decreto municipal establece una hora de cierre. Entonces el comerciante, a ver, o lo está haciendo a propósito o no se da cuenta. Bueno, si no se da cuenta, creo que es hora de que empiece a reflexionar y empiece a ayudar. ¿Se entiende? Entonces nosotros no vamos, como lo dije en otras oportunidades, no vamos a generar un desabastecimiento de la comunidad prohibiendo el ingreso de mercadería. Lo que estamos haciendo es poner condiciones. Y más aún, de los lugares donde provienen. Lo que necesitamos es la colaboración de la gente. Entonces nos está sucediendo una serie de casos puntuales, donde la gente no está colaborando. Otra de las cosas que también quiero explicar, porque lo he leído o me lo han hecho llegar, los distintos comentarios a través de la... que no sea justicia, por decirlo de alguna manera, aquellos que quebrantan el aislamiento y todo lo demás. Bueno, mire, la policía comunal es una autoridad de contratación y aplicación, pero no de resolución. ¿Qué significa que ellos se valen en base a directivas que reciben? Esto quiere decir que si una persona no está respetando el aislamiento o está quebrantando o está sorteando los obstáculos de los montículos de tierra y todo lo demás, la policía por ser autoridad de contratación, igual que la dirección de tránsito o la dirección de monitoreo, tiene que hacer el acta y ahí termina su trabajo. No es competencia de ninguno de ellos hacer un juzgamiento de la persona que quebrantó la norma. Ni de detenerlo, ni de aprenderlo, ni de nada por el estilo. Entonces en ese caso será el juzgado federal de Mercedes, quien es el que tiene competencia, o el órgano judicial que interviene. Y lo estoy aclarando por qué. Porque no puede ser esto, no puede ser el otro, no puede ser... Miren, las autoridades de aplicación y constatación están haciendo su trabajo. Y lo voy a dar más claro, cuando se recibe una denuncia en el 147 en la comisaría o donde sea, la policía o el que tiene que ir va al lugar, contata, labra el acta, hace la consulta y a partir de ahí el órgano judicial o contravencional municipal, según el caso, es el que va a resolver. En el caso de los aislamientos no interviene el juzgado de falta municipal, sino que interviene la justicia federal. Ahora, la policía hace lo que dice la justicia, porque son precisamente auxiliares de la justicia. Entonces no quiero justificar algo de inacción que la policía no esté haciendo. Lo que estoy haciendo es explicar cómo es precisamente el mecanismo. Entonces, hay gente, por decirlo de alguna manera, o hay personas que han quebrantado hasta tres veces el aislamiento. No por eso la policía va a tomar una medida que la justicia no se lo imponga. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, para ir cerrando, siempre quiero que quede claro la definición de contacto estrecho y se las voy a leer, según el protocolo del Ministerio. Toda persona que haya proporcionado cuidado a un caso confirmado mientras el caso presente síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección adecuadas. Otro ítem, cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras el caso presente síntomas o 48 horas previas al inicio de los síntomas durante al menos 15 minutos. Bueno, está bien. Muchas gracias. Gracias.